Varios sectores del municipio de Cotuí en estos momentos son intervenidos mediante el programa Dominicana Limpia que implementan instituciones públicas y privadas. Tauri Reyes en directo nos amplía sobre esta información. Gracias, buenas tardes. Ciertamente en estos momentos la brigada del ayuntamiento municipal de Cotuí, como se puede apreciar, limpia, descacharriza. Todos los patios y lugares abandonados de esta ciudad. Bueno, nosotros tenemos la intención de abarcar la mayoría de los sectores porque nada más no está trabajando el ayuntamiento, está trabajando salud pública, obras públicas. Un número de instituciones que se han adherido a nosotros para que este programa sea lo más amplio posible. Asimismo, este operativo recibe el apoyo de FENATRADO a través de equipos pesados. Todos los alcaldes y alcaldesas que nos han solicitado el apoyo en el día de hoy con nuestras unidades, tienen unidades a su disposición. Podemos decir que entre el territorio nacional tenemos miles de unidades ahora mismo dando este servicio, dando apoyo a este programa. Por el momento son los detalles, ahora retorno con ustedes al estudio. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Tauri.